carros ok el magazin automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido con tu dato vale compra vende tasa valoriza tu vehículo e inmueble rápido fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades tenías que ser mujer porque sabemos de carros te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por despreciación todo esto y más en carros ok el magazin automotriz con la conducción de mil y barba y juan tábara valladares mitsubishi asx 4x2 fabricada en el 2013 llegó para la venta a carros ok tenemos esta versión que está con 156 mil kilómetros de recorrido se construyó este vehículo con el motor mibec de mitsubishi este motor mibec permite que sincronice correctamente el vehículo para dar un mejor rendimiento en la carretera es un vehículo construido con cuatro cilindros el sistema inyección ayuda muchísimo a mejorar la eficiencia del vehículo pero para optimizarlo se le ha puesto este sistema gas pueden ver ustedes ahí este es el sistema gas gnv que en promedio rinde 300 kilómetros en cada tanqueada para un tanque de gnv de 12 metros cúbicos el propietario la tiene en buenas condiciones está con seguro incluido si la quieren comprar nos pueden ubicar en el 998 24 39 23 los 156 mil kilómetros son de uso de prácticamente 11 años que está dentro del rango de lo que se camina en perú fíjese ustedes que el vehículo no se le nota que haya tenido por ahí alguna filtración de aceite o una afectación en la carrocería que la haya afectado acá la tenemos le estamos viendo y la unidad está realmente con el kilometraje de acuerdo a los años de uso si la quieren comprar nos pueden ubicar en el 998 24 39 23 de Mitsubishi ASX 4x2 construida en 2013 con motor MIVEC de la japonesa automotriz Mitsubishi los esperamos en CarrosOK.com compren vendan tasen valoricen sus vehículos e inmuebles en la renovada tienda de CarrosOK.com y y y y y y y y y